Directamente desde Reino Unido, el creador del cheddar llega a la línea de quesos Somerdale a México. Hablaremos de algunos de ellos, así que no te vayas, suscríbete, dale click a la campanita y sin más, ¡arrancamos! Fundada en 1990, Somerdale tiene una gran gama de quesos cheddar. Cheddar tradicional, quesos azules, quesos de sabores, mezcla de frutas y los mejores quesos artesanales elaborados tradicionalmente. El Reino Unido es el hogar de algunos de los mejores productores de queso del mundo y nuestra misión es compartir sus productos con tantos países y personas como sea posible. El día de hoy hablaremos de tres quesos de esta marca y estamos hablando de el Blue Stilton, el queso cheddar y el trufelino y por supuesto un queso con mucha, mucha historia. El Barber Vintage 1833. ¿Y qué les parece si arrancamos con el Il Trufelino? Este queso está protegido por esta cera negra que están viendo, además de que es un queso que combina esta cremosidad del cheddar tradicional con algo muy, muy especial. Estamos hablando de la exuberante y deliciosa trufa negra de verano. Il Trufelino es apto para vegetarianos y no contiene gluten. Las ruedas de Il Trufelino son de 2 kilos y están bellamente presentadas, selladas con cera negra para conservar el fantástico sabor. Luego, cada rueda se envuelve en un pergamino encerado especialmente diseñado. Y el sabor y la textura de este queso es cremoso, es complejo y sin duda el toque especial es la trufa negra que potencia su sabor a cheddar. A la hora de combinar, a la hora de maridar, ¿con qué lo hace el Il Trufelino? Bueno, su exuberante sabor a cheddar clásico lo hace combinar perfectamente con una copa de champán y obviamente el sabor de la trufa también lo hace combinar muy bien con vinos tintos. Además de que lo puedes combinar con frutos secos o agregar en ensaladas. Llegó el momento de hablar del Barber Vintage 1833. Así es, este bloque de 20 kilos tiene una historia fantástica. Y es que la familia Barber ha producido este queso desde ese año, desde 1833. Lo que nos convierte en los productores de queso cheddar más antiguos del mundo. Este queso se elabora a solo tres semillas del pueblo de Cheddar y está protegido por D.O.P., denominación de origen. Otro dato curioso es que además de queseros, la familia Barber también son granjeros y cuidan a 2.000 vacas en 2.500 acres, produciendo leche de mucha calidad. El queso Cheddar Barber está disponible en una presentación de 20 kilos. ¿Y con qué combina este queso? Bueno, muy sencillo, tú lo puedes hacer con una copita de vino Cabernet o también un Shiraz. Y en cuestión de comida, lo puedes hacer con ensaladas o también combinar con frutos secos en una tabla de quesos. Llegamos con uno de los quesos más famosos del mundo. Estamos hablando del Blue Stilton Cheese. Así es, un queso con un rico sabor ácido, textura suave y aterciopelada que hace que se derrita en el paladar. Este queso es fabricado por Cropwell Bishop, utilizando métodos que han cambiado poco desde el siglo XVII. El Blue Stilton de Cropwell Bishop se envejece durante 12 semanas y exuda un nivel de calidad difícil de superar. La prueba está en el hecho de que se trata de un queso multipremiado, campeón supremo del mundialmente conocido Natwitch International Cheese Show en 2009 y más recientemente del Supreme Champion Cheese. Stilton tiene denominación de origen. Esto significa que solo puede ser elaborado en algunos condados ingleses. Y también otra de las cosas es que solo puede ser fabricado en forma cilíndrica. Cropwell Bishop lleva elaborando este queso desde 1920. Actualmente es una de las seis lecherías que pueden elaborar este queso con auténtico DOP. Al igual que otros quesos azules, se agrega la leche Penicillium Roqueforti, moho azul. Este se activa una vez que se ha formado el queso al perforarlo con agujas estériles. Esto permite que el aire ingrese al cuerpo del queso, desarrollando el característico vetado azul en la textura abierta. A la hora de maridar, este queso marida perfecto con cerveza, con un oporto e inclusive con jerez. Así es, con jerez. Y a la hora de cominar, ya sabes, lo típico, tabla de quesos, frutos secos, ensalada y a deleitarse. ¿Y cuáles son las presentaciones del Stilton Blue Cheese? Bueno, para México tenemos dos presentaciones y una de ellas es este en forma cilíndrica, como originalmente lo hacen, obviamente con su DOP. Y la presentación es de 6 a 8 kilos y también lo puedes encontrar en esta presentación de cuartos. Recuerda que estos quesos los puedes encontrar en algunas tiendas de autoservicio y también, ¿por qué no? Para tu restaurante lo tenemos exclusivo en Food Service. Espero te haya gustado esta pequeña reseña. Recuerda que tenemos muchos más productos de la línea de Somerdale que puedes encontrar en www.mexideli.com.mx Recuerda seguirnos en redes sociales, estamos como Mexideli Gourmet en Facebook e Instagram. Y bueno, estamos subiendo videos cada semana, así que a disfrutar de este producto gourmet. Estás en el Manjar de Reyes, Mexideli. Estás en el Manjar de Reyes, Mexideli.